Las lesiones y accidentes por negligencia en el campo petrolero dejan consecuencias que pueden ser fatales. Su futuro y el de su familia depende de estas consecuencias. Y es por eso que usted debería buscar un abogado que entienda su dolor. Yo soy el abogado Edward Garza. Defenderé su caso hasta las últimas consecuencias. La firma de Edward Garza defenderá su caso agresivamente y obtendrá los resultados que usted se merece. Una representación legal, honesta y agresiva es lo que recibirá del abogado Edward Garza. Visítenos en Midland o llame al 570-1011. Gracias por ver el video.